Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a Conexión Europa para analizar todo lo que ha dejado esta segunda fecha de la bendita Champions que vivimos, por supuesto, en TNT Sports México, en todas nuestras plataformas y nuestras transmisiones. Obviamente, de los partidos más importantes que no te puedes perder. Empezamos hablando de los españoles aquí en Madrid, porque estuvimos hace horas en el Santiago Bernabéu, en un partido que al equipo de Ancelotti le costó y mucho, sobre todo en el primer tiempo. Con Courtois siempre figura, pero que gracias a Valverde, gracias al ingreso de Asensio, con su calidad, con su diparo, Valverde viene en un momento bárbaro también, decía, pudo edificar ese triunfo trabajado y sufrido frente a Leipzig por 2 a 0, ya en la previa del gran derby del fútbol español, frente a Atlético de Madrid. Nada más y nada menos en lo que es la previa de la ventana FIFA, luego un par de semanas y la vuelta de la Liga y de la bendita Champions en los primeros días de octubre. Por eso, partidos clave para irse a ese descanso o a esa competencia internacional con una sonrisa y con tranquilidad. Obviamente, cuando la cuestión es diferente, hay un par de semanas para pensar y para ver cómo cambiar, cómo mejorar. En fin, Real Madrid es líder en su grupo, se encamina sin dificultad a los octavos de final, ya había ganado en Escocia frente a Celtic y puede ratificar entonces ese buen rendimiento frente al Leipzig alemán. Hubo alguna polémica, una infracción que creemos fue penalti sobre Modric, no sancionado por el árbitro italiano del partido, pero se va conforme Real Madrid que espera por la recuperación de Karim Benzema, sobre todo. Que no jugaría el fin de semana y recién se reincorporaría en octubre, como dijimos, tampoco está convocado, tampoco está en la lista de la selección francesa para este par de partidos que se vienen. Si está, ok Militao, que también había sido baja y probablemente el brasileño, el defensa central, esté el fin de semana frente a Atlético de Madrid. Por otro lado, comentamos lo de Barcelona, un Barça que jugó en Múnich frente al Bayern, el equipo de Nagelsmann. Claramente, pudo competir mejor el Barça que en los últimos partidos, por ejemplo, que en el último 0-3 en diciembre del año pasado en el mismo estadio, en el Allianz Arena, pero no alcanzó. Porque no pudo definirlo, porque no supo cómo, porque en el primer tiempo tuvo chances muy claras con Pedri y con Lewandowski, pero se topó con Neuer o con la mala suerte. No concuerdo con Xavi. Xavi dijo, jugamos mejor que el Bayern Múnich. No, no jugamos mejor que el Bayern Múnich, porque Bayern Múnich ganó el partido 2-0 y después aprovechó con Lucas Hernández la pelota parada. Lucas Hernández, que después nos enteramos, terminó el partido desgarrado. Y luego con Sané, con esa muy buena definición por sobre el portero Ter Stegen. Pero Barcelona compitió mejor, es cierto, se le viene un partido clave. Porque está claro que el objetivo es la Champions, con los fichajes que ha tenido en esta ventana de verano europeo. El objetivo máximo es hacer lo mejor posible en la mejor competencia continental europea. No ha salido bien en Alemania, pero tiene un choque clave frente a Inter en Italia, en esta tercera fecha que ya se nos viene, en un par de semanas nada más. Y allí estarán esperando los fanáticos culés que se den un buen resultado, porque si no, empezarán las dudas, empezará la tensión y empezará el nerviosismo. Por otro lado, también nervioso, tenso puede estar el Cholo Simeone. Decía también, esperando por el derbi en frente a Real Madrid el fin de semana. Una derrota que duele frente al Bayern Leverkusen. Y también para mencionar lo de Sevilla. 0 a 0 frente a Copenhague. El equipo de Lokbetegui, que podría haber ganado, no se dio. Lo más importante, con el toque de humor, es que fanáticos del equipo local, Dinamarqués, le regalaron cerveza a los fanáticos andaluces que viajaron a Copenhague para ver el partido. Amistad ante todo, y compartiendo la cerveza en pleno estadio. No hay ningún problema, 0 a 0 entonces. Entonces Sevilla no pasó del empate en tierras nórdicas, en esta fecha 2 de la Champions League, que estamos analizando, sobre todo haciendo foco en los equipos españoles. Vamos rápidamente a darle pie a Álvaro de Grado, porque Álvaro estuvo en Inglaterra, sabe todo de lo que pasa en el Reino Unido. Y nos hace un raconto de lo que pasó, de lo que sucedió en esta segunda fecha con los equipos ingleses en la Champions League. Álvaro de Grado. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estamos aquí? Después de esta jornada de Champions, ya de reflexión, analizando los resultados y viendo cuáles son las conclusiones. Porque hemos tenido varios goles de última hora con sonrisa positiva para los equipos ingleses, sobre todo en el caso del City y del Liverpool. Vamos a empezar por el principio, porque el Liverpool ganó 2-1 al Ajax y además lo hizo con gol de Matip en el último minuto del partido. Prácticamente un gol de cabeza a balón parado que le daba los tres puntos tan necesarios al equipo de Klopp después de la derrota en la primera jornada. Además también marcó Mohamed Salah, con lo cual doble noticia positiva, porque Salah estaba con unos números por debajo de lo normal. En ese partido contra el Ajax, 2-1, jugaron tanto Edson Álvarez como titular, como Jorge Sánchez, que entró en la segunda mitad. Así que dos representantes mexicanos en Anfield el martes por la noche. Además también otro gol de última hora fue el de Erling Haaland, uno de los nombres de esta jornada de la Champions. Un golazo subiendo el pie a casi dos metros de altura, rematando en el minuto 85 y remontando, confirmando la remontada contra el Borussia Dortmund. Su ex equipo, antes había marcado John Stones, había empatado a uno el gol que había metido Bellingham anteriormente. Con lo cual, segundo partido de la Champions para el City, segunda victoria. 4-0 contra el Sevilla, 0-4 mejor dicho, y 2-1 contra el Dortmund con gol de Haaland, por supuesto, que lleva ya tres goles en esta Champions en dos partidos. Luego, tenemos un poco las noticias menos positivas. Por un lado, lo que era un debut de Graham Potter y que pintaba muy bien, acabó en un 1-1 contra el Red Bull Salzburgo, contra el equipo de Salzburgo. 1-1, marcó Sterling en la primera mitad, pero Ocafor empató el partido. Sterling, por cierto, ha metido en la Champions League con el Liverpool, con el Chelsea y con el Manchester City. Así que tres equipos han visto celebrar a Sterling un gol en la Champions, pero se queda sin la victoria el Chelsea, 1-1, que solo lleva un empate y una derrota en las dos jornadas de la Champions. Así que el debut de Graham Potter, lo seguiremos analizando en los próximos días, no fue el esperado. Y por último, la noticia negativa, el Tottenham, que si bien es cierto que había ganado en la primera jornada por 2-0 y que tenía un poco más de margen para poder pinchar, palmó, perdió, contra el Sporting de Portugal, 2-0, dos goles además a partir del minuto 90, dos goles tardíos. Además, con una gran actuación de Marcus Edwards, que era un canterano del Tottenham y que ahora, lejos de White Hart Lane, está brillando en el fútbol europeo, el inglés, que fue uno de los mejores futbolistas del partido. Así que, sobre todo como noticias positivas, Manchester City y Liverpool, que por supuesto son unos de los grandes candidatos a ganar esta Champions League. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!